Inmediato nos enlazamos a Miraflores, está nuestra compañera Melanie Moncada. Adelante Melanie. Muy buenas tardes, establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Miraflores para informarles que acaba de llegar al Palacio de Gobierno Mohamed Barquindo, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, quien va a sostener una reunión con el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Recordemos que Barquindo está en Venezuela para evaluar temas relacionados con el desarrollo del mercado petrolero mundial. Él fue recibido el día de ayer por el Ministro para el Petróleo y Presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, quien resaltó la labor desempeñada por el gobierno venezolano en pro de establecer un precio justo del crudo en el mercado internacional. Esfuerzo que reseñó es reconocido por el Secretario General de la OPEC. La llegada de Barquindo coincide con las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Ress Tillerson, quien dijo a su llegada el domingo a Argentina que su país considera aplicar restricciones al petróleo proveniente de Venezuela para presionar al gobierno. En este momento ya vemos el recorrido que realiza el Secretario General de la OPEC, Mohamed Barquindo, para dirigirse hasta el Salón Simón Bolívar, donde lo espera el Jefe de Estado venezolano. Barquindo está siendo acompañado por el Ministro para el Petróleo y Presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, así como del Canciller venezolano, Jorge Arriaza. El Jefe de Estado ya se ha reunido en varias ocasiones con Barquindo en su afán por garantizar un precio justo del barril de petróleo. Ya en este momento el Secretario General de la OPEC ha ingresado al Salón Simón Bolívar, donde se reúne en este momento con el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. 16 días han pasado desde que Venezuela asumió la presidencia alterna de la OPEC, bloque que agrupa a 14 países productores que concentran el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81.5% de las reservas probadas. Recordemos que este Salón Simón Bolívar es un salón que se utiliza para las reuniones de trabajo del presidente venezolano con su gabinete y comitivas diplomáticas. En sus paredes cuelgan obras de Julián Oñate y Juárez y de Arturo Michelina. Hechos históricos han sucedido en estos espacios, como por ejemplo la firma de la nueva ley del trabajo, ampliamente debatida y firmada en abril de 2012 por el comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, un texto legal elaborado con base a casi 20.000 propuestas recibidas por la Comisión Presidencial para la discusión de la ley, siendo el 90% proveniente de las clases trabajadoras del país. Ya ellos proceden en este momento a tomar asiento y también a obtener esta foto oficial. Podemos indicar que aquí hay presencia de varios medios internacionales y nacionales que reseñan este encuentro, una nueva reunión entre el jefe de Estado venezolano y el secretario general de la OPEC. Como otro hecho más reciente y característico y emblemático de este salón Simón Bolívar y vinculado al ámbito internacional, podemos destacar que en marzo del año pasado el presidente Nicolás Maduro desde este salón instaló la decimocuarta cumbre del Alba-TCP a la que asistieron mandatarios de otros países como el de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. En este salón histórico colmado de importantes actos, hoy el primer mandatario nacional recibe al secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo. Ya el jefe de Estado venezolano le ha dado la bienvenida a él y a su equipo de gobierno. Recordemos que Barquindo ha agradecido en reiteradas oportunidades a Venezuela y al liderazgo mostrado por el presidente Nicolás Maduro, sin el cual él ha dicho no se hubiera logrado el acuerdo de recorte de producción de crudo alcanzado en el año 2016, donde se acordó sacar del mercado 1.2 billones de barriles diarios de petróleo para depurar el exceso de inventarios. Con lo cual, según sus palabras, la de Mohamed Barquindo por primera vez se restauró la confianza en la OPEP. Es importante mencionar y recordar a nuestra audiencia que luego de la caída de los precios del petróleo, el presidente Nicolás Maduro ha hecho grandes esfuerzos para lograr la estabilización del mercado petrolero, donde logró la declaración de cooperación para el ajuste voluntario de la producción de crudo alcanzada en el año 2016. Recordemos que el pasado 21 de enero se reunió el Comité Ministerial que le hace seguimiento precisamente a ese acuerdo suscrito a finales del 2016 de recorte de producción de crudo, donde constataron un cumplimiento de 129% para diciembre de 2017 y reafirmaron la voluntad de darle continuidad a esta estrategia para estabilizar el mercado. En el acta oficial de ese evento, el Comité Ministerial aseguró que el primer año de cooperación fue un gran éxito y que notaron con satisfacción que el mercado ha respondido de forma positiva. En el documento, instaron a los países participantes en el acuerdo a que mantengan e intensifiquen los esfuerzos individuales y colectivos. Continúa entonces esta reunión de trabajo, este encuentro ameno entre el jefe de Estado venezolano y el secretario general de la OPEC, Mohamed Barquindo. Ellos, obviamente, están discutiendo, están analizando y debatiendo cómo ha estado el comportamiento del mercado petrolero y el desarrollo del recorte de producción petrolero. Obviamente, también analizan las expectativas que tienen ambas autoridades con relación a este año 2018. Recordemos que ya en diciembre, según estimaciones, debería concluir ese acuerdo firmado en el año 2016 que ha sido prolongado. Sin embargo, hay que destacar que ya han surgido nuevas propuestas. Por ejemplo, Arabia Saudita ha planteado la posibilidad de una nueva forma de coordinación entre los productores de petróleo después del año 2018, cuando venza este acuerdo suscrito entre los países exportadores de petróleo. Obviamente, ese es un tema de análisis que debe ser discutido en cumbres para análisis de los jefes de Estado y de gobierno y de las naciones participantes que se suscribieron dicho acuerdo, si van a prolongarlo una vez más o si van a reformular y plantear un nuevo documento. Hay que recordar que con relación a las declaraciones de Resty Gerson a su llegada a Argentina, el jefe de Estado venezolano el día de ayer rechazó estas declaraciones. Él dijo que ya Venezuela está preparada ante la amenaza de un embargo petrolero luego de que Estados Unidos incluso Argentina señalaran que estudian sanciones al petróleo venezolano. Obviamente, el jefe de Estado no ofreció más detalles si en caso de que ofrezca algún balance de esta reunión seguramente estará ofreciendo más detalles de cuáles serían esas implicaciones que conllevarían ante esta nueva amenaza por parte de los Estados Unidos de América y obviamente de esta incorporación de Argentina. ya él ha fijado posición clara en torno a este tema sin embargo habrá que esperar cuáles son esos nuevos detalles que puedan surgir producto de esta reunión. Recordamos a nuestra audiencia que sintoniza a esta hora venezolana de televisión esta reunión que se realiza en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores entre el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con Mohamed Barquindo secretario general de la OPEC. Con esta información nosotros vamos a continuar transmitiendo esta visita que realiza el secretario general de la OPEC Mohamed Barquindo a Venezuela. Recordemos que ayer llegó a territorio venezolano y hoy se reúne con el primer mandatario nacional. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios sin embargo estableceremos uno nuevo cuando la información así lo requiera. Adelante. Adelante.